RTV ¡Mujeres unidas jamás serán vencidas! Contra la violencia del Estado, contra las mujeres, por tierra y trabajo digno y por comunidades libres de arroclóxicos. ¡Mujeres que luchan! ¡Mujeres que luchan! 25 de noviembre, día de no violencia contra las mujeres, a cada día entre Ñeñeñe Ámaras, a Ñeñeñe Ámaras, a Ñeñeñe Ámaras, pues toda la violencia hacia las mujeres. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡Mujeres organizadas por América Latina! Día internacional no a la violencia hacia la mujer. Según cuentos oficiales, en nuestro país, y hasta el mes pasado, se han registrado más de 500 nuevos casos de violencia machista. En el año 2013, 20 mujeres en Paraguay fueron asesinadas por sus parejas. Sin embargo, el 20% de los embarazos en nuestro país corresponden a adolescentes de entre 11 y 19 años. Y aún así, la educación de Uruguay, reproductiva, sigue siendo una feria constante en las políticas públicas. Paraguay figura entre los dos países con mayor índice de violencia doméstica en América Latina, estimándose que el 20% de las paraguayas han sufrido algún tipo de violencia alguna vez en sus vidas. En tanto, en tanto, el mismo porcentaje de mujeres indígenas ha padecido violencia física o sexual por parte de sus parejas. De las diferentes formas de violencia que se ejerce sobre las mujeres, las culturales son de las más claves. Porque en el estado mismo, el que atenta contra los derechos de las mujeres, en vez de protegerlos, promoverlos y crear mecanismos de garantía y de cumplimiento. Por esa ausencia y desinterés del estado paraguayas, se han modificado en este último tiempo los casos de criminalización y represión contra la lucha de las mujeres en los sectores populares, acompañados de gran impunidad y, sobre todo, complicidad de las autoridades que deberían intervenir en razón de justicia. ¡Mujeres unidas! ¡Jamás será vencida! ¡Reforma agraria! ¡Urgente y necesaria! ¡Reforma agraria! ¡Urgente y necesaria! Visitanos en Twitter, arroba RTB Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com, barra Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com, RTB, hacia el Nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.